Duerme Que tu sueño espantara el rancor En esta mañana que no hay sol Solo neblina que perfuma todo el cielo Junto a ella me saldré de tu universo Convertirme en nada es fácil si no ves Si no me ves Si no me ves Si no me ves Antes Fue como aprender a despertar Aceptamos todo sin juzgar Cada uno herido fue rompiéndose Cerros Y valientes removimos nuestros muertos Y brotó lo que nadie más miró Enlazarnos para poder retrasar La muerte La muerte La muerte La muerte Esta muerte Y aunque parezca difícil Algo no se perderá Por más que borres mi imagen También De algo te acordarás Cuando quieras saltar De otro universo De otro universo Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Gracias por ver el video